Con la finalidad de prevenir y orientar a la ciudadanía en caso de lluvias y huracanes, este fin de semana la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco llevó a cabo un simulacro de evacuación en la Escuela Primaria Aquiles Cerdán del Poblado de Barravieja. Juan Ramón Ramírez Miranda, encargado del área de monitoreo de la Coordinación de Protección Civil de Acapulco, exhortó a la población a sumarse a esos esfuerzos preventivos porque la participación de los ciudadanos fue relativamente baja. Eso se les enseña, poder concentrarse en puntos específicos de las colonias, de los lugares donde viven para poder ser trasladados a lugar. Sigue siendo un poco baja la participación, sin embargo con las personas que vengan es suficiente porque de esa manera multiplicamos la cultura de la protección civil. La escuela de este lugar fue de refugio temporal donde se trasladó a la ciudadanía para ponerla a salvo y se atendió a un supuesto herido que le aplicaron los primeros auxilios con un torniquete. Quienes sí acudieron a este llamado expresaron la importancia de estar informados y prevenidos. Pues me parece muy bien porque así nos damos cuenta de todo el desarrollo como van las cosas. Pues me parece muy bien porque a veces uno está cerrado y no sabe ni qué hacer en un momento como eso porque en un momento como ahora que el OTI nos agarró y no sabíamos ni qué hacer. Esa actividad fue coordinada también con la Secretaría de Seguridad Pública del Puerto y la Dirección de Salud Municipal. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias.